Música Me merece que tenga que bailar A mi me sofoca y no puedo amar Siento que mis corvas se doblan ya Y que mi cintura se va a quebrar Y a mis pies hinchados no pueden dar Esos movimientos y ese compás Siento los pulmones a reventar Y mis piernas rojas no pueden más El merengue C es el que me va a matar Yo la vitamina voy a buscar El merengue C es el que me va a enterrar Ya con los planetas no puedo amar El merengue C es el que me va a matar Con los huesos rotos voy a acabar El merengue C es el que me va a enterrar Yo las inyecciones voy a aplicar Música Y a mis pies hinchados no pueden dar Esos movimientos y ese compás Siento los pulmones a reventar Y mis piernas flojas no pueden más El merengue C es el que me va a tumbar Yo la vitamina voy a tomar Unas inyecciones voy a buscar Para agarrar la fuerza y poder bailar El merengue C es el que me va a matar Yo la vitamina voy a buscar El merengue C es el que me va a enterrar Yo con los planetas no puedo más El merengue C es el que me va a matar Con los huesos rotos voy a acabar El merengue C es el que me va a enterrar Yo las inyecciones voy a aplicar Música 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 El merengue C es el que me va a matar Yo la vitamina voy a buscar El merengue C es el que me va a enterrar Yo con los planetas no puedo más El merengue C es el que me va a matar Con los huesos rotos voy a acabar El merengue C es el que me va a enterrar Yo las inyecciones voy a aplicar Música El merengue C es el que me va a matar Yo las inyecciones voy a matar Yo las inyecciones voy a matar